Tu panza, ¿quién te mandó? Tu panza, es broma que ahora Tu panza, ¿quién te mandó? Tu panza, es broma que ahora Tu panza, ¿quién te mandó? Tu panza, es broma que ahora Tu panza, ¿quién te mandó? Tu panza, es broma que ahora Tu panza, ¿quién te mandó? Tu panza, es broma que ahora Tu panza, ¿quién te mandó? Tu panza, es broma que ahora Tu panza, ¿quién te mandó? Tu panza, ¿quién te mandó? Tu panza, es broma que ahora Tu panza, ¿quién te mandó? Tu panza, es broma que ahora Y con ustedes El maestro Laureano en el 4 puertorriqueño Estrumento ese Sencillo y puertorriqueño Papá, si puede ese, por favor El maestro Laureano en el 4 puertorriqueño El maestro Laureano en el 4 puertorriqueño Tu panza, ¿quién te mandó? Tu panza, ¿quién te mandó? Tu panza, es broma que ahora Tu panza, ¿quién te mandó? Tu panza, ¿quién te mandó? Tu panza, es broma que ahora En 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 broma que ahora Tu panza, ¿quién te mandó? Tu panza, en broma que ahora Tu panza, ¿quién te mandó? Tu panza, en broma que ahora Tu panza, ¿quién te mandó? Tu panza, en broma que ahora Tu panza, ¿quién te mandó? Tu panza, en broma que ahora Tu panza, ¿quién te mandó? Tu panza, ¿quién te mandó? Tu panza, en broma que ahora Che, che, cole, pero qué bueno, ve, che, che, cole, goza mi bebé Banzaje me mandó, banzaje, brómate ahora El sabor del sol no muere, se vistió de salsa y todo el mundo lo tiene Banzaje me mandó, banzaje, brómate ahora ¡Ey!